Hola y bienvenido al siguiente video. En esta ocasión te voy a explicar cómo configurar el total de nuestra calificación de todo el curso. Para esto lo que vamos a hacer es sumar el total del módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3 y lo vamos a dividir obviamente entre 3. En tu caso que tú tengas más módulos, lo vas a dividir entre el número de tus módulos. Bien, aquí tenemos que la calificación es 300, entonces vamos a ir a editar, editar cálculo y aquí lo que vamos a hacer a continuación en este caso es tomar lo que es m1 más m2 más, en este caso sería m3, como lo tenemos aquí m1, m2, m3 y lo vamos a dividir entre 3. Una vez que tenemos esto vamos a dar clic en guardar cambios y si te das cuenta nos va a marcar un número que es 300, pero esto lo tenemos que modificar en la parte donde dice ecología o sería la parte introductoria de tu módulo, que es la parte de arriba. Y vamos a dar clic en editar, en editar ajustes y aquí nos dice que la calificación máxima es 300 y no, es así, va a ser 100. Y ya que tenemos esto vamos a dar clic en guardar cambios. Y bien, entonces aquí como puedes ver ahora sí la calificación final del curso es 100. Y bien, esto sería todo en la configuración de nuestro curso de e-learning. Ya recuerda que tenemos todos nuestros temas y en la parte de calificaciones aquí ya lo tenemos. Bien, en el último video que te voy a mostrar, esto ya nada más es para la configuración, el que sigue es cómo evaluar las actividades. Recuerda, si tú hiciste lo que es la rubrica y lista de cotejo de forma digital como lo estoy configurando en el video, entonces te serviría el siguiente video que voy a postear. En caso de que tú no lo hayas configurado, simplemente lo dejaste tal y nada más como subir el archivo, entonces pues ya sería este el último video. En el caso de que tengas, por ejemplo, aquí tu rubrica nada más y no configuraste la rubrica digital o lista de cotejo, entonces como nuevamente te expliqué, hasta aquí sería todo. Bien. Nos vemos.